Sartenazo número 34.730 ¡Ocho! Chicos, a las piñas, se agarraron a las piñas ¿Quién? ¿Por qué? Con toda una pareja que queremos mucho, Fabián, Jubero y Mica Se agarraron a las trompadas ¡No! Debe ser un chiste, a ver O sea, no está bien Pero mirá, tengo las pruebas, mirá Esto es terrible, chicos Mirá, él le enseña porque no sabe Y ahora ella lo caga trompadas Mirá, ella está... Pero ella sabe de box, ¿no? Ella sabe porque es una chica muy combate Esta todo transpirado, el pecho y abajo Las moraitas Si sacan el video... ¡Ah, ella está muy bien! Mirá, mirá, ella los baja, mirá Ella le dijo, ¿viste que no me compraste la pollerita? ¡Fa, toma! ¿Viste que no me hiciste el té? ¡Fa! Le metió Mirá acá, mirá la fuerza que le tira a ella Mirá, matar Mirá, matar Está haciendo catarsis Está haciendo catarsis, chicos Por todo lo que... Uy, ahora sí, ahí es el ring, en serio Está en el Miami, sí, en el Miami Lo echó en las Bahamas, ¿eh? Me decís que le robó Mirá, 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 está horrible Bueno, ¿qué dijeron? La familia se caga robada Bueno, ahí también se pegan, se pegan, se pegan Bueno, se divierte Se divierte Están entrenando porque Mika está muy acostumbrada Una chica muy deportiva A hacer mucho deporte Y Fabián, que entrena también Pero no sabía el boxear No Aprendió con Mika